El nicaragüense Jorvin Arquín Prado, de 35 años, murió al enfrentarse a tiros a dos oficiales de la Unidad de Intervención Policial en la comunidad Anita Grande de Huápiles, en Costa Rica. Según reporta el diario La Teja, en el enfrentamiento resultaron heridos los policías André Isamora y Emmanuel Massis, quienes fueron reportados en condiciones estable y además un adolescente. El diario La Teja señala que los hechos violentos tuvieron como escenario una plazoleta de la comunidad antes referida. Ahí estaba el nicaragüense jugando naipes con un grupo de personas y cuando los oficiales que hacían una ronda habitual se percataron de que el hombre era buscado por homicidio, se dispusieron a apresarlo. El nicaragüense, al ver que lo iban a detener, desenfundó su arma y abrió fuego contra la policía, pero los oficiales les respondieron a tiros. Enfrentó a los agentes policiales con arma de fuego. Les habría disparado impactando a dos de ellos, señaló el organismo de investigación policial, según cita La Teja. Ambos agentes recibieron disparos en la cabeza, pero Zamora también recibió impactos en el brazo y la pierna izquierda. Los uniformados fueron llevados al hospital de Huápiles, luego los trasladaron a un centro médico de San José, donde continúan con la recuperación, informa el medio de comunicación antes referido. Asimismo, cabe señalar que en el mismo enfrentamiento resultó herido de bala un adolescente de 14 años. El nicaragüense era buscado por el homicidio de otro Nica, contra quien se enfrentó en el 2022, pero había logrado evadir a la justicia. Por otro lado, se conoció que los oficiales heridos son de San José y se encontraban en esa zona en un operativo con el Organismo de Investigación Judicial, dirigido a destruir estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y con hechos violentos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.